Cuando estaba siguiendo al Señor, fui por lo menos a siete sacerdotes, y a líderes, y al grupo de jóvenes, para que leeran la Biblia conmigo, y me ayudaran a entenderla. Pero nadie me ayudó. Les preguntaba preguntas difíciles, y no me la respondían. Me daban una respuesta que le habían dicho alguien más y alguien más. Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más. Lo lamento. Y pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son locuras, que tienen que traer cuentas a Dios, de tantas personas que se están yendo de la iglesia. Que no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele. Un hermano de nuestra iglesia, parte del cuerpo de Cristo, se lo llevaron. Eso es lo mismo. A mí me acabo que uno de mi familia, ven el corazón de él, buscando ayuda, buscando auxilio. ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado, debe venir el lobo y huye. ¿Por qué no le importa a las ovejas? ¿Dónde están los pastores de la iglesia? Y no lo digo yo, aquí hay un testimonio de un hermano. Parte de nuestro cuerpo de la iglesia se fue. ¿Y a quién le importó? A nadie. ¿Qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? ¿Y es que no vamos a responder? ¿Y es que no nos va a llamar al juicio? Hebreo capítulo 13, versículo 7. Sí nos va a llamar al juicio. Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. No lo hagan. Porque el pueblo está pereciendo. Los lobos están destruyendo el rebaño. Asesinando a las ovejas. Quitándole la lana. Y no estamos haciendo nada. ¿Para qué somos sacerdotes? Escuchen lo que dice Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida. Obedezcan a sus dirigentes y estén sumisos. Pues ellos se desvelan por sus almas. Pues esa es la tarea del sacerdote. ¡Véanla! Desvelarse por sus almas. De las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes. No, no, otra vez. Lo último que dijo. Pues ellos se desvelan por sus almas. De las cuales deberán rendir cuentas. Lo último que leyó. De las cuales. Deberán rendir. No, no. De las cuales. De las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los sacerdotes del mundo entero. Repítalo. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los seminaristas. Dale. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los obispos. De las cuales deberán rendir cuentas. No es un juego. No es si le gusta o no le gusta. Es que si se metió ahí. Usted deberá dar cuenta. De la alma y de la alma de este hermano. Porque le ha preguntado a cuantos sacerdotes. Más o menos. Como unos siete. Como unos siete sacerdotes. Y ninguno fue capaz de darle una respuesta. A que no hay que pelear con los evangélicos. Es que la vida no se hizo para pelear. Mientras tanto los protestantes con la Biblia. Se están pescando a los católicos. Y se lo están llevando al error. No por maldad. ¿Se creen que hay maldad en este hombre? No. No. No ven su alma pura. Su corazón lindo. La radiografía de su corazón noble. Pero que no tuvo quien le iluminara el camino. Dios mío, santo. Qué responsabilidad grande. Perdón, hermano. Perdón. Si puede algún día ver los videos. Y agarrar la Biblia y estudiar. Le podría ayudar. Si quiere. Ahí le den. ¿Ves irán? Sí. Pues gracias. Y que Dios los bendiga. Jesús es mi Señor y Salvador. Y estoy feliz. Amén.